ok video número 335 del curso de proyectos de software tenemos un problema con el data table en la tabla que tiene este ID nos indica que el parámetro solicitado periodicidad ID es desconocido para la fila 6 columna 4 esto ocurrió cuando intentamos agregar un nuevo registro regresamos al código por aquí entonces esta es aquí en cliente.html está ID periodicidad tarifa pago medio pago periodicidad tarifa ID medio pago ID y la descripción y estamos ocultando estas columnas 4 5 6 7 porque 7 salta 0 1 2 3 4 5 6 7 la 4 esta es 4 si 4 5 6 7 4 solamente aparece en la periodicidad la tarifa y el medio de pago y listo medio pago ID y la descripción son cuatro columnas las que se ocultan aquí están especificadas a partir de su índice vale ahora echémosle un vistazo al al evento summit del formulario del modal de arrendamientos listo entonces él hace una actualización se va por el método put evidentemente también cambia la ruta se supone que aquí tiene que hacer la eliminación de la fila que estamos editando para luego agregar una nueva fila entonces aparece el ID la periodicidad la tarifa el medio pago estas son prácticamente las columnas que se están ocultando y en road.py cuando se crea cuando se crea un arrendamiento aquí periodicidad aquí está como tal la cadena el atributo periodicidad periodicidad ID está bien escrito hagamos lo siguiente nos metemos al cliente leemos el contenido de respond.data así editemos un editemos uno de estos registros console permítanme un segundo ok cambiamos aquí no se cargaron los datos vaya ahora que paso que se daño vaya este último no no carga datos otra vez ahora sí voy a cambiar esto por digamos tarjeta de edito le doy clic en editar hay un error cliente hay un error en la ruta hay un error en la ruta hay un error en la ruta eso está mal escrito ok esto está mal hecho otra vez control r tan cambiemos por tarjeta de edito ahí ya hay problema fila fila 7 estos son los datos de la edición aparece la descripción el ID medio pago pago ID periodicidad periodicidad ID la tarifa y el vehículo ID son cuantos atributos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son nueve atributos quiero verificar si efectivamente se hizo el cambio a ver cambiemos descripción 6 esto lo cambio así dejemos aquí voy a hacer una captura de pantalla aquí queda para verificar si cambio todo editar registro guardado aparece ese error entonces quedo en semanal tarifa por día en X vale si coincide refrescamos tan 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 semanal tarifa por día por día en X o sea que la edición si la realiza D7 voy a colocar aquí otro guardar y ahí ya se produce ese problema voy a ir hasta la base de datos donde está sé que la hay control R esta esta fila corresponde con la recién agregada hoy es 4 de julio de 2024 hay un problema con el renderizado de de los datos cuando se efectúa la edición o la agregación de un nuevo registro de arrendamiento a ver 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 esto solamente ocurre cuando el método es put cuando se realiza la modificación tan tan id periodicidad voy a hacer lo siguiente split right donde está la tabla entonces tenemos el ID sí tenemos la periodicidad también la tarifa el medio pago luego viene la periodicidad la tarifa ID el medio pago ID y la descripción aquí está la descripción medio pago de 8 el problema esta es con la columna 4 periodicidad ID y es la única que está molestando porque periodicidad coincide con la que está acá periodicidad 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 miremos estos son los datos que se entregan por qué hay problema por qué hay problema id periodicidad tarifa medio pago periodicidad ID así ok es por esto ya así este medio pago como está escrito en la respuesta medio pago ID listo creo que ya control R realizamos una edición también cambiamos esto por tarjeta de edito sigue el problema ahora es por tarifa ID tarifa ID tarifa ID tarifa ID bueno yo creo que dejaré hasta aquí y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima